Buenos días muchachos, entonces el día de hoy vamos a comenzar con algoritmos probabilísticos. Este es un tema muy bonito porque escoger FA y volverlo ahora estocástico. En la rigurosidad de FA van a ver cómo va a cambiar a una suavidad estocástica, por así decirlo. ¿Ustedes tienen buenos o malos recuerdos de FA? Horribles. Horribles. Sí, yo estaba bien, compañero. Al principio cuando vimos el proyecto se mostraba tan chévere. Una semana para entregarlo y eso no funcionó. El día que llegamos, cuando nos veamos, yo me alivié. ¿Quién hizo eso? ¿Yo? Ah, pero eso fue un FA especial, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue un FA especial. Eso fue un FA especial. Eso fue un FA especial. Sí. En julio acabó eso. Bueno muchachos, entonces, ¿qué es un algoritmo probabilístico? Un algoritmo es básicamente que es una estrategia para resolver problemas de tal forma, ¿cierto? Que hay cierta probabilidad de no dar el resultado esperado. Es decir, el algoritmo se puede equivocar. ¿Qué tal eso? No realmente son muy buenos. Ahorita vamos a hacer quaisor con esto. Van a dar cuenta que es muy bueno. ¿Sí? Son menos rigurosos que los algoritmos deterministas. O sea, es decir, usted aquí no va a ver la rigurosidad de FAA. ¿Sí? Estos algoritmos pueden equivocar. Los algoritmos de FAA no se pueden equivocar. ¿Sí? No tienen que ser previstos problemas como bucles ni divisiones entre cero. Usted no se preocupa por eso. Porque si se pasa, si pasa, el algoritmo falla y ya. Si quedan un bucle, el algoritmo falla. ¿Listo? O si hay una división entre cero, pues el algoritmo falla. Y ya. ¿Sí? En caso de no tener un comportamiento deseado, ¿qué pasa? Se aborta y... ¿Qué pasa? Se vuelve a comenzar. ¿Sí? Si pensé algo... Usted con la... ¿Qué pensó? ¿Sí? Sí. O sea, se aborta y se vuelve a comenzar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento de un algoritmo? ¿Listo? Miren acá. Formulamos la pregunta, ¿cierto? Repetimos n veces. Pregunta... Ah, bueno. Este es, por ejemplo, una encuesta. ¿Sí? Vamos a ver por quién vamos a votar. Está, bueno, está Petro, está Duque, está, bueno, está toda esa gente. ¿Sí? 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 Sí, como aborto para todos, aborto para nadie. En fin. Entonces, repetimos la pregunta n veces, ¿cierto? Preguntamos a una persona y contabilizamos el resultado. Y finalmente determinamos el resultado. Haga en cuenta que es repetir muchas veces un experimento. ¿Sí? Y el resultado se mejora si se aumenta el número de... Repetición es lo mismo que una encuesta. Ustedes cuando ven los porcentajes de encuestas, eso depende mucho de la muestra que se hace. Ejemplo, si usted hace la muestra en una universidad pública, por los candidatos, ¿quién cree que va a ganar? Bueno, no van a ganar ciertos candidatos que no vamos a mencionar, van a posiblemente ganar otros dos. Principalmente uno, ¿cierto? Que no vamos a mencionar tampoco. ¿Sí? Ahora, si usted por ejemplo va al norte de Bogotá, donde están las casas, las casonas, rato 6, y usted va a preguntar por quién va a votar, quién cree que gana. ¿Quién favorece los intereses de ellos? ¿Quién? Cierto candidato, ¿cierto? Que es... Exactamente lo que mencionas. Entonces, muchachos, eso depende mucho también, digamos, en este tipo de algoritmos. ¿Sí? Entonces, a medida que usted le pregunta a más personas, se mejora el resultado. ¿Por qué? Porque usted no solo va a preguntar a los del norte, a los de los de los decías, sino que va a preguntar en general. Y a medida que le preguntamos a más personas, el resultado es más preciso. Si hiciera una encuesta con todos los colombianos, ¿qué pensaría? Sobre el resultado. Pues yo creo que el resultado de las elecciones va a ser casi el mismo, ¿no? Se va a preguntar por toda la gente que va a votar. ¿Sí? Si uno pudiese hacer una encuesta de ese calibre, preguntarle a... bueno, en este país votan 15 millones de personas de 30, entonces usted necesita preguntarle a 15 millones de personas a los que van a votar. Y usted le pregunta a qué candidato van a elegir. ¿Ustedes qué piensan con los resultados con respecto a las elecciones? Van a variar, pero... Por lo del voto del bolso. Ah, bueno, el voto del bolso. Pero hagamos de cuenta que la gente es honesta. ¿Sí? Entonces va a dar muy similar al resultado de... Digamos que por allá de pronto una viejita se equivocó en el sitio de votación y no pudo votar. ¿Sí? Digamos que por eso circunstancia. Sí, está lo del voto del bolso. Exactamente. ¿Sí? Puede ser que usted quiera votar por el candidato que mencionaron, pero usted no lo atreve a decir a sus compañeros. ¿Sí? Y si le hiciera vergüenza. No, mentiras. Entonces, eso es lo que pasó con Trump en Estados Unidos, ganó por voto del bolso. Mucha gente está de acuerdo con la agilidad de él, pero no se atrevía a decirlo en público. ¿Sí? Hasta latinos votaron por él. Entonces, eh... Por eso las encuestas variaron con respecto a esto. Yo lo único que uno hace con estos algoritmos probabilísticos. Yo les podría pedir hacer un algoritmo para las elecciones de Colombia, ¿cierto? Miren esto. Usted puede ser descarado, recibirle lechón a uno, el tamal al otro, y votar por el otro. ¿Vos controlados? Muchachos, una lechona gratis, nadie la rechaza. Eso es pecado. Bien, muchachos, miremos este ejemplo de la puesta. ¿Sí? Vamos a ir a una fiesta, muchachos, ya que hay 30. ¿Cierto? Vamos a hacer una fiesta. ¿Sí? Ya cuando finalice el semestre. ¿Sí? No, yo soy demasiado agro para ir a fiesta, lo siento. ¿Sí? Una rifa, hacemos un bingo. Y el que lo gane le pongo 5 de la asignatura, ¿sí? Está buena. Bien, muchachos, entonces, vamos a hacer esto, vamos a reunirlos a ustedes, ¿cierto? Y yo le hago la pregunta, yo le hago la pregunta, ¿quiénes cumplen el mismo día? ¿Cierto? Entonces, vamos a determinar la probabilidad de que dos personas cumplan el mismo día. Aquí se cumple esto, de que cumplan el mismo día. ¿No conocen los hay chandes, compañeros? ¿Sí? ¿Quién es el mono? Quintero. Ah, ya, 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 cumple el mismo día. Ah, bien. ¿Quién más cumple el mismo día? ¿Pues qué más iba a hacer? Pero al menos ya, vea, uno de 30, ¿cierto? Tenemos uno de 30, ¿sí? Bien, ¿quién más, quién más creen que puede cumplir el mismo día? ¿O no? Pues el mismo mes es 1 sobre 12, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos este experimento? Repetimos n veces, simulamos 30 veces al día y terminamos si hay dos iguales y contabilizamos g. Resultado, antes empezamos a lanzar electoriamente días. Si dos coinciden, entonces son el mismo. O también podría hacer el experimento acá, yo lo podría repetir 30 veces. ¿Cuándo cumple usted? 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 ¿Cierto? No hay nada de decir que hoy quedaría pesado, ¿sí? Hoy siendo festivo y pues que siempre le hacían la fiesta y no podía ir, pues complicado. Bien, muchachos. Entonces, con este experimento, ¿qué tan cerca estamos de la probabilidad verdadera, o sea, el resultado de verdad? Entonces vamos a determinarlo con un intervalo de confianza. Entonces, en el caso de la apuesta, que dos personas cumplan el mismo día, por ejemplo, usted ganó la apuesta, ¿cierto? Vamos a repetir el algoritmo cada veces, obteniendo la probabilidad de que aparezca el mismo día, en cada 30. Calcular el promedio de cada uno de los resultados y calcular el error estandar. Ya ustedes saben esto. Y determinar el intervalo de confianza de acuerdo a la normal estandarizada. ¿Ustedes acuerdan de la normal estandarizada? ¿Qué hacíamos con eso? ¿En pruebas de qué? Empiezan por C y terminan por S. Corredas. Exactamente. En las pruebas de corredas, ustedes hacían eso. Tengo que revisar en el opcional a la arquicia. ¿No? Muy de buenas. Entonces, muchachos, ¿cómo realizamos esto? Vamos a lanzar números eudolatorios. Lo lanzamos 100 veces. ¿Listo? 100 números eudolatorios. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos la media y la desviación estándar. Y luego, aplicamos un intervalo de confianza. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Tomamos 100 ejecuciones del algoritmo, ¿no? Y nos dan esos resultados. Y tomamos la media, ¿cierto? Y luego, sacamos ese 1.96. ¿De dónde salió? De intervalo de confianza. Ahora, muchachos. Es de anotar, ¿cierto? Antes que estos números salieron, de acá. Básicamente, contabilizamos 30 días al año, al mes. Y contamos cuántos son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos días tenemos acá? Tenemos 30, ¿no? Ay, funciona. No. Esta es la mejor que he tenido. Mire la letra tan bonita que estoy haciendo. Tenemos 30 días, ¿cierto? Esa es mi letra, ya. Entonces, muchachos. Determinamos. Todo sea por ganar. Determinamos si hay 2 iguales. Por ejemplo, digamos que hay 5 iguales. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que haya? Sería 5 sobre 3. Entonces, esto es lo que se hace acá para obtener estos números. Seudoratorios. Ustedes ven que es como .72, .78. ¿Sí lo ven? Eso es dividir la contabilidad sobre 30. ¿Listo? ¿Vale? Y, luego, ¿qué hacemos? Sacamos la media, la desviación estándar. ¿Y qué quiere decir? Que la probabilidad de que eso se cumpla está entre .69 y .71. ¿Estamos ahí? O sea, que en 30 días, 2 personas cumplan el mismo día. Está en una probabilidad de 69 al 71%. ¿De dónde sacamos esto? Este .72, ¿de dónde salió? Por ejemplo, es dividir un número sobre 30. ¿Sí? Todos esos números hicieron, o sea, lo que hicieron acá, yo los veo como, no sé si resignados porque es tu número de mayo, no me entendieron. Ah, básicamente, ¿cuántos días fueron iguales en los 30 días? ¿Sí? Entonces, dividiendo números autoratorios, entre 0 y 30, ¿cuántos fueron iguales? Digamos, salieron 5 números iguales sobre 30. Entonces, de aquí sale este .72, .58, ¿listo? Entonces, lo repetimos al experimento 100 veces. ¿Sí? Entonces, repetimos al experimento 100 veces, le sacamos la media y la desviación estándar. Y aplicamos la regla del 1.96. ¿Cómo se hacía esta regla, muchachos? ¿Qué teníamos que hacer? Tenemos la desviación estándar y teníamos la media. ¿Cómo se saca? Menos 1.96 por, más, la media y el otro intervalo, ¿cuál es? Lismo pero positivo. Lismo pero positivo. Genial. Entonces, de ahí sale este intervalo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que realmente eso ocurra está entre 69% y 71%, ¿sí? Entonces, punto y, ahora, lo hacemos de forma analítica, ¿sí? Y nos da punto 70. ¿Significa que el intervalo está correcto o no es correcto? El intervalo que estimamos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Básicamente, corremos muchas veces un algoritmo, determinamos el intervalo de confianza y podemos compararlo contra la solución analítica. ¿Y la solución analítica cómo es? Pues sería, 365 por 365, bueno, estos son 10 días, dividido 365 elevado a la 30. Porque estamos examinando sobre 30 días. ¿Y por qué es 1 menos 6? Básicamente, la probabilidad de que los 10 días no sean iguales. ¿Listo? Entonces, nos da punto 7%. De punto 70% que pena. ¿Listo? ¿Y cuánto nos dio el intervalo de confianza? Punto 69. ¿Listo? Preguntas y sentimientos hasta aquí. Hasta ahora no hemos hecho nada raro. ¿Cierto? Esto, ustedes, pues ya lo manejan. Estos algoritmos pueden devolver un resultado diferente en K. Ejecución. No es como los algoritmos de FAA. Los algoritmos de FAA siempre devolvían a lo mismo en cada ejecución. ¿Usted va a hacer cada ejecución en realidad los números de los duratorios? Sí. Sí, sí, esto exactamente. K. Ejecución tiene números de los duratorios distintos. Me hubiera gustado que el taller 3 lo hubieran implementado a uno, pero ya creo que ya es pedirle mucho. No sé, este trimestre pasó como rápido, ¿no? Este trimestre creo que ha sido el que ha sentido que ha volado. O le ha aparecido largo. Esto voló, o sea, estamos en la semana 12. Sí, sí, imagínense, semana 12. ¿Puede utilizarse qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es el que necesita? Y ese generador de números de los duratorios, ¿qué? ¿Cómo lo probamos? Con las pruebas de bondad. Sí. Se hace una búsqueda aleatoria en lugar de una exhaustiva. Y en el diseño de estos organismos se controla ese error, básicamente. ¿Cómo hacía la búsqueda? ¿Puede la palabra? Es que lo que pasa es que la búsqueda que tú hacías en FAA es una búsqueda determinista, un espacio de búsqueda, o sea, buscar una solución. Aquí la haces de forma aleatoria. Esta forma funciona en los algoritmos genéticos, que una letra quería te pedir. Díganme. Si, por ejemplo, los datos pierden un uniforme, pero es que la sección que me tomó, por ejemplo, si muchos, si todos los días se pueden repetir, si usted puede estar, por ejemplo, en un grupo de horóscopos y toda la gente compleja, son mis personas que tienen un arco de pincel a día, hay tres iguales, entonces, se dan acumulaciones los datos, entonces, ¿qué pasa ahí? Ah, no, ya depende del problema, pero igual, tú lanzando números regulatorios, vas a llegar al mismo resultado. ¿Puede llamar el uniforme? No, no es, no es, no, el generador es distinto. El generador es lo que tú utilizas en la programación. No, acá el problema, si todos confluyen en un mismo, el problema, el algoritmo te va a dar muy similar. Va a dar unos datos acumulados en un lado. Esa es la respuesta. Ventajas, son eficientes, ¿cierto? Donde la solución óptima es muy costosa. Ejemplo, el que ustedes van a hacer, ¿sí? Recuerden, muchachos, yo ya espero que ustedes implementen de una forma más cuidadosa, ya a estas alturas de la vida, ¿cierto? Ustedes ya prácticamente son ingenieros e ingenieras, ¿o no? Ustedes ya están, muchachos, en séptimo, ya el otro demestre la mayoría ve seminario. Un consejo para los que van a ir al seminario, piensen su problema desde ya, ¿sí? Para que no tengan que correr en seminario, ¿listo? Es un consejo que siempre les doy a los de séptimo. Busquen un buen problema, algo que les apasione, ¿sí? Y algo pues que puedan hacer a tiempo, ¿sí? La tesis es quizá lo último que puedan hacer así, que les guste. Ya después va a tocar hacer lo que les toque. A mí me encanta esto, ¿no? Pero, pero pues, en un trabajo uno no va a hacer lo que uno quiere, ¿listo? Ustedes el consejo es ese, hagan la tesis algo que les encante, que les guste. Por ejemplo, si a usted les gusta la música, háganla sobre música. La computación y la música están muy relacionadas. Si a usted le gustan la biología, no sé, pues, él puede trabajar con bioinformática, hay muchas cosas que puede hacer, ¿listo? Entonces la recomendación es que busquen una idea de tesis desde ahora, y si van a hacer presentía, es bueno que busquen los contactos desde ahora, porque hay mucho papeleo que toca hacer. ¿Listo? Es el consejo que les doy, para los que van a meter seminario el próximo semestre. ¿Listo? ¿Quién van a meter seminario el próximo semestre? Un poquito. No, ya el resto, ya. Si es que simulación, no sé, en fin. Generalmente no se utiliza conceptos matemáticos complejos. Muchachos, son capaces de encontrar soluciones. En el ejemplo de la CN, reinas. No rellamas, reinas. ¿Listo? Pueden obtener soluciones en problemas que no son tratables. ¿Qué es un problema que no es tratable? Es de complejidad. Ahí lo dice, ¿no? No polinomial determinista. Exactamente. Los que están viendo complejidad y optimización. ¿Listo? Desventajas. Viene la primera desventaja. No devuelve soluciones correctas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Controlar el error. O los algoritmos determinísticos pueden devolver resultados con errores de redondeo. Su análisis es difícil porque se necesitan métodos estadísticos. Y la estadística de ustedes, ¿cómo la van? La estadística de ustedes, ¿cómo la van? ¿Sí están? Y el tiempo esperado, caso promedio. Muchachos, estos algoritmos, a diferenciar los de FAA, no tienen ni peor ni mejor caso. ¿Sólo tienen caso? Promedio. ¿Menos trabajo? Tenemos algoritmos probabilísticos numéricos que devolven un resultado aproximado. Tenemos las vegas, ¿cierto? Que toman decisiones al azar. Sin embargo, admiten si encuentran una solución correcta o no. Al repetir el algoritmo, ¿se llega a una solución correcta? ¿Sí? Y algoritmos de Monte Carlo dan una alta probabilidad de resultado correcto, pero no pueden reconocer si es correcta o no. Esa es como la diferencia entre ambos. A medida que hagamos más repeticiones, el algoritmo es más preciso. ¿Pero qué pasa a medida que usted repite? ¿Qué puede pasar? Pues se demora más, más complejidad computacional. ¿Sí? Un algoritmo probabilístico numérico, miren este. Para encontrar un juego de póker de 52 cartas, la probabilidad de encontrar una escalera, cinco cartas seguidas, que no son A, J, Q, ni K, realizamos ensayos, ¿cierto? O sea, que aparezcan cinco, o sea, ustedes empiezan a lanzar cartas de póker al azar, ¿cierto? Y cuentan el número de flores corridas que les aparecieron. Oigan, escaleras, ¿sí? ¿Qué es una escalera, muchachos? Que estén seguidas, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, excepto con la A, la J, la Q y la K. ¿Se ha jugado póker alguna vez? ¿Conocen el mazo? Más o menos, ¿cierto? Usted más o menos. Sí. Aquí tienen un experto en póker, de hecho. Sí, entonces lanzamos 100 manos y no apareció nada. ¿Cuál es la probabilidad? 0%. Si lanzamos mil manos, apareció 0.01 la probabilidad. Si lanzamos 10 mil manos, 0.45. Si lanzamos 100 mil manos, 0.0352. Y miren cuál es la probabilidad real. 0.345603. ¿Sí? Entonces, muchachos, les explico. Ahí en total, 52,5 combinaciones de manos. ¿Por qué? Porque hay 52,5 combinado. 52 combinado, 5. ¿Por qué? A ver si acuerdan matemáticas discretas. Tienes 52 cartas y vas a escoger 5. Entonces, y no importa el orden. Entonces, 52 combinado, 5. ¿Sí? Luego, hay 9 posibilidades de comienzo de escalera. Que es entre 2 y 10. Y hay 4 palos. Por lo que tenemos 4 opciones por posición. ¿Cierto? Porque la escalera puede tener diferentes palos. ¿Sí? Entonces, serían 9 formas de comenzarlo por 4 a la 5. Porque existen 5 cartas y 4 palos. Palos, dividido el total de conjunto, que es 52 combinado, 5. Y eso da 0.035345603. Miren este resultado. Y a medida que repetimos el experimento. A medida que aumentamos el número de veces que sacamos. ¿Qué pasa? ¿Qué ven? Se aproxima a la probabilidad real. ¿Cierto? Cada vez que usted repite más el experimento se aproxima a la probabilidad real. ¿Sí? Entonces, muchachos, bacano solucionarlo, ¿sí o no? Poner a repetirlo y ya. ¿Cierto? Buenos días. Bien. Algoritmo de la vega, muchachos. Rellenar una matriz 4x4 de los números 1, de 16, debe dar una posición cualquiera. Ninguno de sus vecinos tenga un número consecutivo. Vamos a tener una matriz 4x4, y usted tiene un número dado en una posición, y ninguno de sus vecinos puede ser un número consecutivo. ¿Sí? ¿Sí entienden el problema o no? Sí. ¿Sí? 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 El algoritmo que hace la vega, empieza a colocar números en orden aleatorio, y se encuentra que alguno es vecino del otro, y es consecutivo? Entonces, falla, y repite. Sí, él hace hasta que repite, o sea, él hace, falla, y repite, hasta que le dé. Es un algoritmo a la vega, pero le dije que el proyecto no estaba tan difícil, ¿sí? Usted empieza a colocar fichas de dominó, y falló, pues repita, ya, nada más que hacer, ¿sí? Coloque fichas de dominó a la loca, fallo y ya, nada que hacer, ¿listo? ¿Y si no llega la solución? ¿Ah? No, lo tiene que repetir muchas veces. ¿Sí me deja? Sí va a llegar, pero tiene que dar un rato el PC. Ahorita les muestro algo, muchachos, ahorita les muestro algo, para que lo puedan hacer, ¿sí? Yo ahorita les muestro una cosita. Le voy a mostrarle una belleza que encontré, ¿sí? Creo que una de las cosas más bonitas que he encontrado a mí, ¿sí? Y ya estoy fuertemente enamorado de eso. Bien, muchachos, miren acá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué número hacen falta acá? ¿Qué número hacen falta acá, muchachos? ¿Qué número hacen falta ahí? ¿El 16? ¿Y quién más? El 14. ¿El 14 y el 16 lo podemos colocar ahí, alguno de los dos? No, porque colocó el 14, alguno de las dos posiciones, cada vecino del 15. Y el de ahí se dice, ahí falló. O sea, metió un número hasta donde pudo. ¿Así sea? ¿Ah? Sí, el vecino es cualquiera de las... De alegonales. Miren, el algoritmo lo intenta y falló. Y dice, no, pues fallé. Soy un algoritmo bastante... Es un algoritmo de las vegas. Que de hecho la implementación de las vegas del proyecto es sencilla. Lo durito es el análisis. Sí, la implementación de herramientas ustedes la van a sacar así. ¿Sí? Usted es muy capaz, yo sé que sí. Tienen que repetirlo bastantes veces. Bastantes. Más de eso, más que eso. Pues, madre, los resultados creo fueron 200 mil veces, más o menos. Ustedes lo ponen ahí y ya se van a hacer otra cosa. ¿Sí? Y ahorita les voy a mostrar una cosa para que sencillamente, si pueden colocar un contador, sencillamente para que lo estén repitiendo lo que quieran. Les voy a mostrar una belleza. Bien, muchachos. Bueno. Listo. Los algoritmos de Monte Carlo. Muchachos. Tenemos una función definida entre menos 20 mil y 20 mil. ¿Cierto? Entonces, yo quiero saber si esa función es estrictamente creciente. ¿Qué es una función estrictamente creciente? Que sea siempre, perdón, quiero saber si siempre es positiva. Entonces, ¿cómo me pongo a hacer eso? Si yo estuviera en un método analítico, ¿qué creen que yo tengo que hacer? Yo tengo una función en un intervalo y quiero saber si siempre es positiva. ¿Qué hago? Deriva. Algo que empieza por D. Deriva. ¿Sí? Deriva. ¿Sí? Bien, muchachos. Resulta que, Monte Carlo, ¿qué les dicen? No se pongan a hacer eso. ¿Sí? Eso da pereza. Más bien, pruebe puntos aleatorios. Y si alguno le da menor que cero, ¿qué pasa? ¿Ya? La función no es positiva. Entonces, muchachos, ustedes deben repetir esto muchas veces. Si encuentran un valor negativo, ya, termina. Y si siempre es positivo, ustedes pueden decir con cierta probabilidad que la función siempre es positiva. Y esto es Monte Carlo. ¿Sí? ¿Sí? Son sencillitos, ¿vieron? A ver, muchachos. Monte Carlo es una estimación y la vegas es una variación. Bien, muchachos. Algoritmo probabilístico numérico. ¿Qué hicieron con el juego de póker? ¿Qué pusieron a hacer? Para saber cuántas, cuál es la probabilidad de que tuviera una escalera. Lo repetimos, ¿cierto? Muchas veces. Y obtenemos muy cercano a la probabilidad real. ¿Sí? ¿Qué hicieron en el algoritmo Las Vegas? Intentamos solucionar de forma aleatoria. ¿Cierto? Y puede ser que falle o puede ser que tenga éxito. ¿Y el algoritmo de Monte Carlo qué es? Básicamente hicieron un conteo de puntos y miraron cuáles cumplían. Si todos cumplen, ya. Y si alguno no cumple, falla. ¿Cierto? Ya. Eso es todo. Son los tres métodos que vamos a ver. Bien, muchachos. Los algoritmos probabilísticos resuelven un problema paso a paso. Pero existe la probabilidad que no generen un resultado esperado. Como cualquier algoritmo, se debe analizar el error y al hacer probabilístico existe, pues, el error de una variable aleatoria. Existen diferentes tipos de algoritmos. Numéricos, Las Vegas y Monte Carlo. Por ejemplo, para un problema específico se debe seleccionar el tipo de algoritmo apropiado. El proyecto yo solo escogí Las Vegas, ¿sí? Porque ese es apropiado para ese problema. Mira, aunque lo hubiera puesto más divertido, hubiera dicho, escojan ustedes la... No, pero es también así. Es mejor así. Y el análisis es eficiente y se realiza bajo caso de eficiencia. ¿Yo por qué escribo así? Deficiencia se realiza bajo el caso promedio de ejecución. Bien, muchachos, tienen preguntas. Sentimientos. ¿Nada? Sí, porque usted podría ser tan de malas que toma los puntos de la región positiva, aleatoria. Usted toma puntos aleatorios y solo tomó la región positiva y le dio positivo. Él no sabe si se equivocó. ¿Sí lo ve? Él no sabe que se equivocó. No. Yo solo le puedo decir, vea, yo examiné estos puntos y siempre me dieron positivos. Entonces, yo sé, yo le puedo decir a usted que con cierta probabilidad de que la función es positiva, ¿sí? Si él es un tanteo, ¿sí? Un método de tanteo. Las vegas es un método de solución. ¿Qué? Pero, ¿qué pasa con las vegas? Si falla, le dice, no, yo fallé, lo siento. Ya. Tienes que repetirlo muchas veces. Y un algoritmo probabilístico numérico es una aproximación, ¿sí? De repetir muchas veces un experimento y mirar a ver si le da el resultado que usted anda buscando. Y lo puede comparar con tal resultado analítico, ¿sí? Bueno, pero en el proyecto, en este cuadro que estamos viendo ahora, en los números que son vecinos, pueden haber muchas probabilidades de que sean, o sea, de que sea de éxito, ¿cierto? Pero en el proyecto, ¿sólo hay una probabilidad de que sea de éxito? Sí, solo hay una configuración que es éxito, o sea, usted tiene razón. ¿Y cómo se curaría la probabilidad de que sea de éxito? Tienen que correrlo, o sea, usted dice, de 100.000 iteraciones a ser todos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Dos veces en un momento. Dos dividido, 100.000. Ya. Tienen que correrlo bastante. El proyecto, háganlo con tiempo porque los experimentos se tardan bastante. En cada lo corriendo bastante tiempo. ¿Usted no puede hacer porcentajes de la correcta? Si sea por el último porcentaje, ¿ustedes no puede comentarlas a ella? No. No, es falló o no falló. Ya. Éxito o no hay éxito. Ya. El algoritmo la pegó. O sea, ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? Y ustedes lo comparan contra el tiempo de ejecución del algoritmo de búsqueda por amplitud. De nuevo, cuidado con la implementación. Hagan cosas sencillas porque posiblemente se les va a morir. ¿Listo? Igual les voy a mostrar un método ahora. ¿Listo? ¿Están listos, muchachos? ¿Más preguntas, sentimientos? Además, ven que es primero de mayo. Y hoy se trabaja. ¿Ah? Bueno, la mayoría aquí no trabaja, pero yo no siento que esté trabajando. Yo me siento como en un joven. Claro. ¿Sí? Eso es lo que harían de buscar en sus vidas. Que ustedes estén en algo que estén haciendo y no sientan que sea un trabajo. ¿Sí? Suena bastante filosófico, pero lo dice un hombre de vital. ¿Sí? 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 Ah, muchachos, no lo pagamos sentimentales. Entonces, eh, muchachos, más preguntas, sentimientos, preguntas. Bueno, vengalen nuestro álbum. ¿Sí? Muchachos. Muchachos.